Por aquí, con nuestra vida, se busco la página de los exclusivos. Quiero interponerse entre tú y yo, seremos protagonistas, sin que la vida nos guíe, nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor, este amor, correr por las venas con dolor, nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor, este amor. Quiero interponerse entre tú y yo, seremos protagonistas, sin que la vida nos guíe, nuestro amor, 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 nuestro amor. Grito, grito, grito en la brasa Que sufrimos la demencia Que nos esconde la cabeza Aunque quedan separados Sin razón Quiero a mí interconecer Entre tú y yo